En esta no, pero sí estuvo en otros colegas, sí estuvieron visitando. Pero sí, todos los gobiernos que entran siempre prometen, pero bueno, pasa siempre de largo para nosotros. Lo que uno busca por ahí es que, por ejemplo, YPF, que el Estado estaba en la empresa, que diga, bueno, este año traemos pelota, pero el año que viene vamos a traer camiseta, el otro año vamos a traer pocillos de café, lo que sea, pero que no toque todos los años la parte de pelota, porque funde a la empresa que sea, lo que ellos tocan lo castiga muchísimo. Este año encima le sumaron la pelota de Messi. La pelota de Messi y una marca multinacional aparte también, así que fue realmente muy fuerte la promoción que ellos largaron, es cierto, sí. Bueno, ¿cómo se tendría que trabajar o cuál sería la medida que se debería adoptar para que esta fábrica se pudiera reactivar, por supuesto, en un tiempo prudencial y vuelva a tener el esplendor de aquella época? ¿Qué debiera cambiar en este país? La verdad, bueno, siempre la parte política, que es la parte que necesitamos que continúe a largo plazo, no nos sirve los vaivenes del mercado, por ahí vos decís fabricá, cubrí cierta capacidad de ventas, pero después no tenés de dónde venderla, cuando te cambia un poquito no tenés de dónde venderla y ahí cuando las empresas se funden y se van del país, como las multinaciones que se van del país, nosotros nos cerramos y nos fundimos, así sería. Una actividad como esta, que insume mucha mano de obra, ¿crees también que hay que rever la cuestión de la relación laboral, las leyes laborales que Argentina tiene? Pensando a largo plazo, por supuesto, ¿no? Que se pueda reactivar esto y, digamos, y que voy a decir, puedo contratar mano de obra tranquilo, sé que le voy a poder pagar y le voy a poder sostener el tiempo, a ver. Exactamente, sí, sí, para cualquier industria, comercio, para todas las leyes laborales que tenemos, son muy, y con los sindicatos que aprietan, son muy, muy complicados. Hay que pensarlo siempre dos, tres veces antes de decir me agrando. Es bravo, sí, sí. Nosotros venimos desde mi abuelo, de los años 60, 50 y pico, 60, y van pasando generaciones. Uno quiere la fábrica, uno quiere el rubro que uno está trabajando, pero bueno, siempre a lo que se puede, a lo que nos adaptamos al gobierno que va entrando.